Nos vamos ahora a la provincia de La Alta Gracia, al este del país, donde un hombre de nacionalidad venezolana también denuncia que fue víctima de robo por parte de dos haitianos. Mios Otis Ledesma nos amplía sobre esta y otras informaciones de la zona este. También nos habla de un oficial herido cuando intentaron despojarla, despojarle de su arma de reglamento. Mios Otis, buenas noches, cuéntanos de lo sucedido. Saludos y buenas noches, así es. Desaprensivos intentaron quitarle el arma de reglamento a un policía, hiriéndolo de gravedad. Con estas y otras informaciones en nuestro resumen de noticias. La policía informó que un segundo teniente de la institución fue herido de balas aquí en Higüey por uno de dos hombres que intentaron despojarlo de su arma de reglamento, uno de los cuales resultó herido de arma blanca por una multitud que auxilió al oficial. El oficial herido es Diego de León Rodríguez, adscrito a la inspectoría de la policía, quien fue internado en un centro de salud privado de esta ciudad a causa de una herida de bala en el costado izquierdo. En tanto que este señor Fernando Meléndez, de nacionalidad venezolana, aseguró que fue víctima de un robo por dos personas de nacionalidad haitiana, quienes sustrajeron varias pertenencias de su casa. El venezolano solo tiene cinco días en el país, explicó. Y mientras estoy en la barbería, llegó un haitiano con mi bolso, con mis cosas. Yo cuando veo mi bolso, yo estoy con mi primo y le hago señas de que vean. Cuando él abre el bolso ofreciendo las cosas, yo tengo una máquina de barbería también, la lacto, los tipos de grabación, pues yo produzco música. Los revecitos, tenía 200 dólares, mi documentación, mi teléfono, todo en el bolso. Y él llega a venderla en la barbería que yo estoy. Y de una vez lo agarramos, le quitamos las cosas. Y mientras él lo tenía, yo me vine para acá a buscar a la policía y lo agarramos allá. Por otro lado, otro accidente de tránsito en el corredor turístico, donde afortunadamente nadie perdió la vida. Los accidentes de tránsito continúan siendo un gran problema en este destino. El hecho de que una segunda persona se haya quitado la vida en menos de 15 días, ahorcándose porque simplemente no aguanta más las diversas situaciones por las que está pasando, debe de continuar llamando la atención de las autoridades de salud pública y de todos los organismos competentes en materia de salud mental. Es preocupante que tantas personas de diversas edades continúen utilizando este método cuando ya no pueden enfrentar sus problemas y males. Y todo lo que tengo por el momento, vuelvo contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Monsotis. Y si ciertamente hace apenas un par de días nos tocaste un caso bastante similar en el que un joven había decidido terminar con su vida, hay que prestar atención y ver lo que está pasando. Creo que llegamos a tocar el tema de las posibles depresiones por los tantos problemas que se están dando hoy en nuestra sociedad, pero pendientes porque se están perdiendo vidas valiosas. Gracias, Monsotis.